Tu eres la vida, la vida dulce, llena de encantos y lucidez Tu me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu altiverz Tu eres constancia, yo soy paciencia, tu eres ternura, yo soy piedad Tu representas la independencia, yo simbolizo la libertad Tu bien no sabes que estoy enfermo, y en mi semblante claro se ve Que ya de noche casi no duermo, no duermo nada, ¿sabes por qué? Porque yo sueño, como te aprecio, de que a mi lado te debes tener Son sueños malos, torpes y necios, pero mi vida, ¿qué voy a hacer? Yo sufro mucho, me duele el alma, y es tan penosa mi situación Que muchas veces, por buscar calma, llevo mis dedos al diez razón De tu desprecio, nunca da ganas, porque si no haces Pobre de mí Quédeme siempre, no seas tan mala, bajo sin grata No seas así ¡Bravo! Y muchachos, ¿quieren seguir un ratito más, un poquitito con esta ilusión que tenemos? ¿Puede ser? ¡Eche a mí, cromas, écheme y llene, hasta el mord de la tova de champa! Esta noche de farra y alegría El dolor que hay en mi alma a mi hogar Es la última farra de mi vida De mi vida muchacho que se va Mejor dicho se ha ido tras de aquella Que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise muchacho si la quiero Y jamás yo la podré olvidar Yo me borracho por ella Y ella quien salgará Llevo su vaso en pan Que en todo mi dolor me viento de tocar Y si la ven amigos diganle Que ha sido por su amor que mi vida ya se fue Y brindemos nomás la última copa Que tal vez también ella oratará Ofreciendo en algún brinde su boca Y otra voz feliz la besará Eche mucho no más, eche mi lleno Hasta el amor de la copa de champán Que mi vida se ha ido tras de aquella Que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise muchacho si la quiero Y jamás yo la podré olvidar Yo me borracho por ella Y ella quien sabe que hará Llevo su vaso en pan Que en todo mi dolor me viento de tocar Y si la ven amigo diganle Que ha sido por su amor que mi vida ya se fue Que ha sido por su amor que mi vida ya se fue Que ha sido por su amor que mi vida ya se fue